Son las primeras imágenes cinco minutos después de producirse el accidente. La tragedia era palpable. Gente anónima incluso rompía las ventanas de los vagones para acelerar el rescate. Este tren Albia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol transportaba al menos 218 pasajeros. A las 9 menos 20 de la tarde descarrilaba a 4 kilómetros de Santiago de Compostela en una curva pronunciada y limitada a 80 kilómetros por hora. Según el delegado del gobierno en Galicia, el convoy circulaba a 220. Ha sido un descarreglamiento muy violento. Tras el fuerte impacto, uno de los vagones saltaba por los aires. En total, 10 quedaban afectados, algunos completamente destrozados. Se escuchaba una explosión enorme. Había mogollón de gente herida. Empezamos a sacar a los heridos que estaban en el vagón de allá. Luego volvimos para los vagones de abajo, pero era impresionante lo que había ahí abajo. Eso ya es inexplicable. Se trata del segundo accidente de tren más grave ocurrido en España, después del de 1944 en Torre del Bierzo, en León, donde pudieron morir 500 personas. A esta hora, una grúa intenta levantar los últimos vagones para confirmar si quedan más fallecidos entre los escombros. Hay gente muerta, mucho.